bueno estamos aquí en la bodega de dj ping pong y bueno aquí debemos ser un poquito de lo que hacemos cuando tenemos que componer este algo de del equipo algo cuando se descompone tenemos que ordenar partes tenemos que desarmar aparatos y bueno instalar de lo nuevo para reemplazar lo que se quebró y aquí andamos con mi compita elían allí detrás de las cámaras y bueno fortalecer el problema y la solución para el problema es bueno este aquí tenemos dos cajas o racas que este cada caja este contiene un crossover y sus amplificadores y bueno aquí en la bodega tenemos este dos sistemas para correr cualquier tipo de eventos sea dj o grupo así que siempre contamos con dos equipos para poder trabajar dos eventos en un mismo día lo único que tenemos aquí tenemos un problema que a veces cuando rentamos los aparatos a veces este no acomodan bien las cajas o no las amarran este un consejo hay para todos los djs o este personas que tienen sonido este siempre traten de acomodar bien sus cosas y que te estén bien amarrados o estabilizados para que no anden chocando o andan haciendo ahí un desastre ahí en la trailer o en el troque vamos a abrir para que vean qué pasó aquí y este como es que dañó un poquito los amplificadores bueno vamos a abrir y bueno plebes como ven aquí de la rentamos la caja y no acomodaron bien la caja así que se estuvo golpeando con la trailer y lo que pasó que todo esto aquí este se quebró y todo se vino hacia enfrente y como está muy pesado los amplificadores este en el movimiento con las actividades que se dio la trailer éste se quebró aquí la madera y se movió todo el aparato y daño aquí bueno hasta los tornillos de salido fue un golpe muy fuerte y bueno ahorita voy a abrir allá atrás para que vean qué fue lo que se descompuso y bueno plebes este lo que pasó que este en el momento que se dio el golpe en la caja se desatornillaron aquí este los amplificadores lo que pasó y como se movió el amplificador quebró aquí ahí donde va el cable de la luz aquí en el 50 50 esto se quebró y lo está metido para adentro y es muy difícil conectarlo porque está suelto tiene que estar como éste así pegado como ven aquí si puedo conectar y así no puedo conectar porque esa cosa se quebró y se sumió para adentro y nuevamente eso pasó porque este las cajas no la amarraron bien en la trailer y con el golpe o con la movida de la trailer los amplificadores se movieron y este lo bueno que lo único que se quebró fue esto y nomás la trailer este así que vamos a tener que componer esta cosa del amplificador 50 50 y otra les enseño la parte que compramos y vamos a tener que desconectar todo esto sacar el crossover sacar los amplificadores para poder componer la caja tornillar como antes estaba y poder componer el 50 50 bueno amigos este ya le quitamos los cables ya le quitamos los tornillos de aquí enfrente y ahora vamos a quitar el crossover y todo lo que tiene aquí para poder sacar todos los amplificadores y también vamos a tener que componer la caja porque como les dije este ahí la arrancamos pero este no la amarraron bien la caja entonces se quebró en un stop que hicieron no sé qué pasó pero la quebraron de aquí así que vamos a tener que atornillar esto otra vez y componerla bien y sacar los amplificadores bueno copitas aquí tenemos los qsc rmx 50 50 los más nuevos y como son los más chingones ahí este en equipo de audio no pesan nada así que yo solo los voy a quitar bueno amigos este ya sacamos todo lo que lleva dentro de la raca y como ven este quedó ya limpio aquí pero quedó todo quebrado y nuevamente es muy importante que es muy importante que aseguren sus racas su equipo cuando ponen en la traila con los troques porque esto es lo que pasa se quiebran las cosas porque a veces este lo que va dentro de la raca está muy pesado y con el movimiento de la traila o el troque este es lo que pasa bueno este otro día lo vamos a componer ahora vamos a componer primero el qsc 50 50 que se descompuso bueno amigos este ya sacamos el amplificador de la raca este este fue el amplificador que se dañó de aquí atrás si le damos vuelta aquí la cámara pueden ver este esto tiene que estar para afuera y se metió para adentro se quebró esta cosita nos llegó la parte nueva que ocupamos y esta es la parte que vamos a reemplazar bueno amigos esta es la parte que vamos a reemplazar del 50 50 o 50 y nos costó 40 dólares muy caro yo pensé que me iba a costar con unos 10 dólares pero éste lo busqué en la internet y costó 40 dólares así que salió un poco carito si cortamos a mirar si podemos desarmar esto y ojalá este podamos nomás este adaptar los cables ojalá no se necesite este soldar otra cosa pero este vamos a tratar de componer esto bueno amigos ya le quitamos los tornillos y bueno amigos no sé si enseñarles todo el poder que tiene este amplificador no sé si dejarlos en este vídeo o en otro pero quédense hasta el fin del vídeo para mirar adentro bueno plebes ya le quitamos todos los tornillos al amplificador qsc 50 50 y le quitamos ocho tornillos de este lado ocho tornillos del otro lado y bueno este lo vamos a abrir para mirar este cómo está el problema allí dentro y bueno compitas en mi opinión esto es uno de los mejores amplificadores amplificadores ahí para audio hay una variedad de amplificadores buenos pero este es el que yo he visto que muchos este ingenieros de audio usan para sus bocinas y a mí me ha resultado muy bueno este amplificador así que les voy a enseñar que es lo que tiene adentro para todos aquellos que quieran ver bueno lo vamos a abrir bueno compitas creo que se terminó el tiempo así que en el siguiente vídeo lo vamos a abrir y vamos a mirar qué es lo que tiene adentro el QSC 5050 así que suscríbanse pongan sus preguntas y saludazos y no se les olvide ponerles like ok no se les olvide